Hola a todos y bienvenidos un vídeo más al canal En el día de hoy os voy a hablar de dos descubrimientos en cuanto a medias, verdades grandes se refiere Así que si os interesa, quedaros a verlo Yo desde siempre he tenido problemas para encontrar medias Lo que es la zona del muslo es mi zona conflictiva, yo tengo unos buenos muslos Siempre me han costado encontrar pantalones que me paliera del muslo y no me quedara luego muy grande de cintura Total que lo mismo me pasaba con las medias, tú veías las medias de largo y decías De alto te tiene que valer, yo no soy altísima, mido unos 70 así que debería de valerme cualquier media Pero cuando subía de la rodilla y empezaba a acercarse hacia el muslo No había Dios que se atreviera a subir esa buena media Así que he estado como 4 años, de verdad 4 años sin utilizar medias Dije mira si las medias no quieren entrar en mi cuerpo yo no las voy a comprar He ido comprando un montón de ropa de invierno, faldas, petos, pichis, vestidos Para utilizar con medias que luego nunca me he puesto porque claro no tenía medias Y este año dije basta, stop, hola ya necesitas encontrar unas medias Y ahí empezó la búsqueda vamos, como la búsqueda del dorado Sé que muchos me vais a decir hola ya, las medias del Primark seguro que te valen Mec, no me valen Me pasa exactamente igual que con las otras Es que llega el muslo y aquello no me vale Sí, de tripa me puede valer porque se exceden muchísimo Pero el muslo no me entra No es que tenga un muslo de Mammoth Pero no sé, no hacen medias con el muslo de mi talla Así que he probado de verdad todos los modelos Ha habido y por haber del Primark Menos las de Premamá Que lo he pensado pero no las he probado todavía Y no he encontrado ninguna en Primark que me valgan Encontré unas en Kiabi que me valían Pero se ve que al Kiabi que yo voy Que es Kiabi Isla Azul Han dejado de traer las medias de talla grande Solo hay hasta la 2XL Que no me vale La que me vale es la 3XL Hay que pedirlas online Y ya no son las mismas que yo utilizaba Así que no me he arriesgado La verdad a comprarlas Porque yo tengo que verlas Necesito ver lo que es el refuerzo del muslo Para ver si cede o no Y así saber si las voy a comprar o no Y no me quedo otra que Escuchar a los sabios Y hacerle caso a mi madre Un día mi señora madre me dijo Hija te he comprado estas medias A través de la página web del Corte Inglés Porque he leído buenas referencias de ellas Son de buena marca Ahora la veréis Y estoy segura de que te van a valer Los que estéis aquí en el canal Sabréis que a mi me cuesta mucho Gastarme el dinero Y más en unas medias Porque soy una manazas Y las voy a romper Soy consciente que las medias de Calcedonia Y de estos sitios de normotallas de medias Valen este dinero Pero yo cuando mi madre me dijo Que se había gastado 10 eurazos En unas medias Dije Más vale que sean milagrosas Y bueno las medias en cuestión son Estas Son de la marca DIM De ahí que os dijera que es una buena marca Es una marca conocida No es No es de Victoria's Secret Ni de Caledonia Ni de esto Pero bueno es una marca De lencería Y es de esta colección O de esta gama Que es la Generous Compré la talla más grande Que es la 2XL Y me vale perfectamente Me sube Y me está Como un guante Cuando te gastas el dinero En algo que te vale Pues te duele menos Gastártelo Así que mi madre me compró Unas en color negro Y yo me compré Estas En un tono así Marrón Caña de azúcar Creo que se llama Y bueno como veis Son medias Super ligeras No se deciros El tejido de la media No se si Lo pone No se pone Licra Ultra extensible Pero no se No se deciros Que tipo son En referencia a otras Que os voy a enseñar después Y bueno como os cuento Son super amplias Da la cinturilla Un montón De si No aprieta Nada Recoge Super bien Y lo que es El refuerzo Este Del muslo Que también lo lleva No lleva la costura Tan marcada Y también Cede Así que Me valen Y yo dije Ay que las he encontrado Fenomenal Me gasto 10 euros más Y tengo unas En color negro Y unas En color marrón Y yo ya paso Todo el invierno Que sucede Que llegó la realidad Y las medias negras Se rompieron Y ahí fue cuando me di cuenta De que no De que no podía Gastarme 20 euros al mes En medias Que oye Quien quiera Y quien pueda Fenomenal Pero yo No lo iba a hacer Así que tengo Estas medias Guardadas Como oro en paño Como oro en paño Vamos Las he sacado Para enseñaroslas Pero no Las he estrenado Y empecé De nuevo Con la búsqueda De las medias Baratas Y ahí fue cuando Volvió a intervenir Mi señora madre Y me dijo Con total sinceridad Hija Tu abuela Que era mucho más gorda Que tú Se compraba las medias En el bazar Y le han valido Toda la vida Eh Mamá Pues dímelo antes Así que cogimos el coche Nos fuimos A un bazar De estos De polígono De asiáticos De polígono Gigante Y ahí Las encontré Iluminadas Por un rayo De sol Como si alguien Me estuviera mandando Un mensaje Las encontré Por un euro quince Las medias Uy que las enseño al revés Las medias Pequi La marca de las medias Como os cuento Es Pequi Y es un panty De espuma Por eso os decía Lo de El material De las otras Estas son de puma Se que hay gente Que no le gustan Las medias de espuma Pero cuando no te valen Ningunas No puedes tener Tantas exigencias Fui Compré un par Me las probé Y cual es mi sorpresa Que la talla SG En color beige Me queda grande O sea Yo cuando la gente Decía Ay Es que se me caen Las medias Y se las subía Así Yo decía Como es posible Que las medias Se te caigan Si yo pensé Que eso te quedaba Como una segunda piel Si a mi No me suben Pues si es tu talla Se te tendría que quedar así Pensé yo En mi ignorancia Y cuando me las puse Por primera vez Decidí que se me caían Digo Ay Que ya me siento igual Que si que las medias Se te pueden caer Así que fui De nuevo al bazar Y me compré Dos cajas De la SG Porque oye Que la G me puede valer Quien sabe Yo me quedo la SG Y aunque me quede grande Y aunque me quede grande Me pongo por encima Unas bragas grandes Para que eso no se caiga Y ya está Así que como os cuento Me compré Dos paquetes De la SG En el tono beige Y me compré Dos paquetes Igual de la SG En el tono negro Pequi no iba a ser maravillosa Así que Ha decidido Que solo puedo utilizar Las del tono beige Porque Las de espuma En tono negro No me valen O sea Que pasa Pequi Que pasa No utilizas el mismo patrón No se si es por Porque es espuma Diferente Si es por el tono O si es por el color Pero las negras No me valen a mi Y no la valen a mi hermana Que a mi hermana La valen las medias del primar Así que Pensé que a lo mejor Como eso está Al alcance de todo el mundo Alguien las había sacado ¿No? De la caja Para verlas Y las había metido En otra caja diferente Las volví a dar Otra oportunidad Porque bueno Por un euro Y nada Hay de la china Así que Bueno Si buscáis unas medias No os importa Que sea de espuma En tono beige No se si hay más tonos La verdad En mi bazar de confianza No hay más tonos Pues os recomiendo estas Las Pequi Si a mi me quedan grandes Pero grandes En general Seguro que os valen Y nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Esta recomendación En medias Unas un poco más caras Y unas más baratas Si os da igual Esto de lo de la espuma Ir a buscarlas A vuestro bazar De confianza Si por otro lado Os gustan más El otro tipo de medias Y no os importa Hacer una inversión Os recomiendo Estas Las de Generous Siempre digo gorgeous Pero no es Generous Y poco más Os puedo decir Dejarme en comentarios Si habéis probado Otras medias O conocéis Otras marcas De estas de bazar Que yo he ido a buscar Y se ve que en mi barrio Pequi es el que manda Porque solo hay Medias de esta marca Pero como os cuento Si conocéis otras marcas O otras tiendas Por favor Baratinchis Que me puedan valer Las medias Y ya si son Con dibujines Os como Dejádmelo en comentarios Y además me podéis dejar Un montón de mensajes De amor Mensajes de odio No, no, no Que os borro Y os bloqueo Y nada más Nosotros os vemos aquí En este canal En el próximo vídeo Chao Chao